Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que llega un poco tarde pero llega y es de ideas de cómo vestir durante estas fechas como os he dicho llega un poco tarde pero son todo cosas que podéis conseguir fácilmente ya que son de nueva temporada o cosas que igual no son de ahora pero que os pueden servir como inspiración para cosas que seguramente tengáis por ahí o que tenga alguna amiga o un familiar que yo al final es lo que hago todos los años o sea al final acabo yendo pidiendo entre amigas, familia, lo que tenía de otro año lo que tiene la prima de la tía de la sobrina de la cuñada de la vecina y al final siempre acabamos consiguiendo algo así que bueno como supongo que no os interesará mucho verme aquí hablar de nada os voy a explicar más o menos cómo he estructurado este vídeo primero os voy a hablar de las partes de arriba, partes de abajo y vestidos en general y otra parte de abrigos y accesorios así que bueno tengo por aquí un batiburrillo enorme de ropa tengo muchas ganas de recoger ya todo porque me estoy poniendo muy nerviosa con este desorden que tengo aquí montado así que sin más dilaciones vamos a empezar lo primero de todos son los tops y no sé vosotros pero yo nochevieja lo relaciono directamente con lentejuelas las lentejuelas de colores siempre son un acierto ya sean en tonos burdeos, en verdes, en azules, en dorado también otras son en plateados colores así que no sean tan llamativos o si no algún detalle de brillantina como puede ser esta blusita de aquí y lo que os digo siempre es un acierto las lentejuelas porque tienen pues eso ese rollo de noche, de fiesta, de que no te lo pondrías para una boda así porque por protocolo pues no vas a ir con una camiseta de lentejuelas pero para nochevieja yo creo que es la mejor de las opciones y que si eres súper fan del brilli brilli como soy yo tienes que aprovechar esta ocasión porque solamente hay una vez al año por otra parte también estarían las blusas pero blusas así un poco más especiales pues blusas con volantes, unas blusas más cargadas como de estilo romántico que no sea la típica camisa blanca que te pones cualquier día sino eso con más volumen, más adornos una blusa más especial si tienes con algún tipo de pedrería en el cuello o en los bolsillos o en cualquier parte va por ellas porque con unos pantalones así un poco elegantes una blusa de estas queda súper bonita y hablando de pantalones pasamos con los pantalones ya sabéis que yo soy fan número uno de ir con las piernas tapadas me parece súper elegante y luego aparte pues eso si tampoco te gusta mucho enseñarlas como en mi caso es una opción buenísima aparte vas a ir súper calentito porque vale que puedas estar en un sitio cerrado pero siempre entras y sales y hay que ser consciente de que es invierno y que por lo menos aquí en Vitoria las noches no es que sean muy... calentitas que hace un frío que te mueres así que con unos pantalones largos vas a ir estupenda yo a mi primer cotillón que fue hace dos años fui con estos pantalones de aquí son unos pantalones palazonegros normales sé que hay unos muy parecidos en mango y luego pues ahora en casi todas las tiendas se están trayendo pero estos de aquí son los que llevó mi tía a la boda de mis padres así que se podéis preguntar a familiares porque estos son unos pantalones clásicos que podéis encontrar en cualquier, cualquier lado otra opción muy buena también es la de los pantalones bombachos yo fui así a mi confirmación y unos pantalones bombachos de tiro alto bueno, estos pantalones de aquí son de Zara de hace bastante pero unos pantalones bombachos negros encuentras en cualquier parte yo creo y luego ya hay otro tema que es el de los pantalones campana que yo entiendo que haya mucha gente a la que no le gusten porque es un estilo bastante más atrevido pero para las que no seáis muy atrevidas hay pantalones campana negros que no son muy campanas por ejemplo en Brandy Melville o si queréis arriesgar más a unos pantalones de terciopelo en The Art tenéis unos pantalones súper súper bonitos sobre todo en tonos granates, azul marino, negro también pero de terciopelo que tienen como la textura del terciopelo que hace esos brillos súper súper bonitos de todas maneras os vuelvo a insistir vais a tener todo más detallado en la cajita de información así que eso, los pantalones para mí son siempre siempre un acierto y luego ya pasaríamos a los vestidos yo tengo distintas propuestas de vestidos los primeros son este tipo de vestidos que tienen pues eso, algún tipo de avalorio, pedrería yo, hay varios que son de mi madre cuando ya era más joven pero es un vestido así en algún color oscuro con avalorios o pedrería o lentejuelas o algún brilli brilli siempre van súper súper bien y luego también estaría la parte del terciopelo por ejemplo, este top que se me ha olvidado decir también yo me lo pondría pues por ejemplo con los pantalones palacho alto este es de O'Juliette Store y siguiendo con terciopelo estaría el típico vestido terciopelo que depende de cómo lo lleves queda de una manera u otra por ejemplo este yo me lo he puesto para ir por Mallorca playera pero que si te lo pones con unos tacones unas medias y accesorios así más elegante va a dar un aire completamente distinto este de aquí es de Naked y era un poco largo entonces yo lo que hice fue cortarle el bajo y con el bajo me he hecho un choquer a juego y me parece que esa combinación queda súper súper bonita y también estaría este de aquí que es del corte inglés de Rinkos tipo lencero que es poca cosa pero eso que con un collar bonito y unos tagonazos queda precioso y ya pasaríamos al clásico que es el Little Black Dress pero ya sabéis que a mí o sea me gusta lo básico pero en estas cosas ya os he dicho que como es una vez al año me gusta experimentar y ir un poco más allá y por ejemplo tengo este vestido de aquí que todavía no me lo he estrenado porque no he tenido la ocasión tiene la falda de tubo que a mí eso a veces me da un poco de cosita pero bueno con medias queda muy bien y luego la parte de arriba hace como así un babero grande y atrás toda la espalda caída me parece súper elegante y que queda súper súper bonito y como última opción ya estaría el tan famoso mono multiposición no sé si lo conoceréis pero eso es la falda que bueno el pantalón es un mono y luego tiene esta tira tan larga para jugar con ella y hacerte los tirantes como quieras en internet podéis encontrar un montón un montón de imágenes en la que te dan distintas ideas de cómo llevarlo y eso me parece súper bonito y al igual que con los otros con accesorios le cambias totalmente el rollo porque yo este vestido sí que lo he utilizado en verano así que eso jugad siempre con los accesorios porque cambian completamente el look estas serían las prendas en sí más o menos y ahora que os he dado tanta chapa con los accesorios vamos a hablar un poco sobre ellos yo sinceramente creo que un collar bonito da muchísimo muchísimo juego pero si sois así un poco más minimal los collarcitos así pequeños dorados quedan súper bonitos que combinado con un choker ya sea este o como os he dicho el de terciopelo que yo me lo corté o si no de este estilo de choker también así más más dorado más elegante también quedan muy muy bien pero eso también podéis usar collares súper grandes que esos hay en todas las tiendas creo ahora pero yo a mí ahora me ha dado por ir con cosas más detallitos y eso el cuello muy importante lo siguiente importante las manos ya sabéis que a mí me encanta llevar relojes para este tipo de ocasiones me parecen súper elegantes los relojes tipo blues así más clásicos y también los anillos los anillos con unas uñas bien pintadas quedan súper elegantes yo ahora no tengo las uñas pintadas pero eso si no son así grandes que esto lo veo un poco más para el día a día los anillitos así dorados por toda la mano quedan súper elegantes dan un toque muy muy formal y bonito hacen unas manos súper bonitas y lo último pero no menos importante los pendientes yo por ejemplo estos pendientes de Aro no los llevaría llevaría más unos tipos así de perlas sobre todo los que os enseño muchas veces de The Peach Box que son pues perlas que aquí hay una y aquí hay otra o por debajo del lóbulo cuelgan unas cuantas me parece que quedan súper bonitos muy 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 elegantes y que aparte son súper cómodos de llevar que no tienes que llevar ahí las orejas cayéndose con pendientes súper pesados esos me parecen que dan un puntazo lo siguiente importante son las medias si vais a llevar falda pantalón corto o vestido corto a mí sinceramente me gustan más las medias negras tirando a muy transparente solo que ahora no tenía pero me parecen que son las que mejor quedan que aparte si le pones un zapato estilo sandalia que le salgan los dedos por delante no me parece que quede nada feo sí que hay gente que no le gusta que sobresalga el dedo por delante de la cinta pero a mí me parece que le da un aire muy elegante así bastante bonito y eso las medias importantes lo que sí que me parece un error atención por favor no llevéis este tipo de medias son las transparentes porque siempre tienden a brillar quedan feísimos o sea no me gustan o sea si queréis llevar transparentes por favor llevar negras tirando a transparentes pero no transparentes transparentes porque nunca encuentras los panties perfectos que se adapten a tu color porque no existen en mi opinión los zapatos dan un puntazo solamente que pues no todo el mundo tiene muchos zapatos yo suelo pedírselos a mis amigas o sea no tengo muchísimos tapones en mi grupo de amigas sinceramente nos lo vemos dejar los zapatos porque no es muy normal pues tener 50 panes de zapatos lo normal es tener alrededor de dos tapones o unos así que bueno no te fijes mucho yo sinceramente recomiendo ir a por el negro o si llevas un look total black pues eso meterle el color en los accesorios entre ellos los zapatos pero eso no os comáis mucho el coco y si necesitáis unos ir al primark porque por un precio es súper bueno podéis encontrar tacones que para una noche sobrado y ya lo último y con lo que muchas veces nos comemos la cabeza que son los abrigos yo sinceramente antes no me fijaba mucho porque digo bueno me voy con cualquier abrigo y cuando entro al cotillón pues ya me lo quito y hasta que no me voy pues se queda en el ropero error el abrigo es muy importante porque es 31 de diciembre o 24 o 25 o el día que lo utilicéis y el abrigo es que hay que llevarlo y tampoco hay que pensar mucho porque con una chupa de cuero o con cualquier peluchito vas genial o sea una chupa de cuero ya sea la negra típica que es la mejor o negra con alguna tachuela o algún detalle lo que sea o incluso la chupa de cuero de cualquier color si vas pues de negro pues un tono granate como la que os enseñé hace poco en un haul o cualquiera es que las cazadores de cuero le dan rompen con ese aire tan elegante y le dan un toque súper rockero que a mí me encanta así que eso si no sabéis una biker y si no os gusta este estilo tan que pues eso que rompa con la elegancia del look ir a por los peluchitos porque esos si que no fallan el color que sea la textura que sea la largura que sea el estampado que sea cualquier tipo de abrigo de pelo va bien porque si porque va bien porque es que pega o sea pega con la noche pega con la temática pega con lo que sea así que ya sabéis que no hay abrigo cazadora y peluchito y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya dado una idea os vuelvo a repetir que en la cajita de información os voy a dejar de donde es todo lo que es de ahora o sea el pantalón que me dejó mi tía de la boda de mis padres pues ese no voy a saber dónde está pero eso todo lo que es de ahora lo vais a tener en la cajita de información y sin más que espero que os haya gustado mucho que sobre todo os sea útil también os recuerdo que en el canal tenéis el vídeo de outfits de noche vieja del año pasado o outfits para ocasiones especiales que os vi en la época de las graduaciones confirmaciones y demás que de ahí también podéis coger alguna idea y bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy muy pronto un besazo enorme ¡Muah! 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 ¡Muah!